Atención, conductores en aparente estado estílico provocaron diferentes accidentes de tránsito que dejaron como saldo personas heridas. Las colisiones se produjeron esta madrugada en diversos sectores de la ciudad de Guayaquil. Tenemos los detalles, presten mucha atención. Dos personas quedaron heridas tras la colisión de dos autos. El accidente ocurrió en el sector de Mapasingue Este y, al parecer, fue provocado por el irrespeto a las señales de tránsito. Nada que el perjudicado fue aquí el taxi amarillo, porque aquí el culpable fue el Hyundai, el híbrido. Porque el señor taxista viene allá en el semáforo, viene despacio, viene despacio en su carril y de acá de venir a las aguas viene el taxi, el híbrido del Hyundai y lo choca, se pasa el paro. Las personas afectadas son el conductor del taxi y la pasajera del auto particular. En este último vehículo se habrían encontrado latas de cerveza. Nosotros como Policía Nacional recomendamos a la ciudadanía que por favor se cuide mucho. Es malo manejar y a la vez usar bebidas alcohólicas de por medio. El ser que no ha habido ningún muerto, porque ese golpe, ese impacto era para que haya muerto. Y ya eso no sirve, pues eso ya va para el deshuase ya totalmente. El taxi no sirve para nada. Por otro lado, sobre un paso elevado de la avenida Francisco de Orellana, en el norte, un vehículo 4x4 que circulaba en sentido contrario, chocó contra una camioneta. Como se puede observar, ha sido evidente que el Jeep ha invadido el carril contrario de circulación. Se desconoce de qué altura habrá venido circulando en sentido contrario. El conductor de la camioneta resultó herido, mientras que la persona que conducía el otro carro, y quien se encontraba aparentemente en estado etílico, fue retenida para investigaciones. Informó Jorge Salazar. Y ahora quiero contarles que esta madrugada, un hombre fue asesinado de varios disparos. ¿Dónde, José Luis? Esto sucedió en el suroeste de la ciudad de Guayaquil. Veamos a continuación el informe. Tres impactos de bala acabaron con la vida de Javier Yagual, de 28 años. El crimen se produjo en las calles 4 de noviembre y la 20 en el suroeste de la urbe. Tras observar el cadáver, habitantes del sector alertaron a las autoridades. Los vecinos nos indicaron que únicamente se habían percatado que el cuerpo estaba en la acera. Asimismo, les habían intentado dar los primeros auxilios. Esta persona no había respondido, por ello que alertan al 911. Este nuevo asesinato habría pasado desapercibido por quienes residen y transitan por el sector. Tanto así, que en un inicio se pensó que la causa de muerte había sido por atropello. La víctima se encuentra con una fractura a nivel de la pierna izquierda. Policía Nacional y Fiscalía investigan el caso. Informó Jorge Salazar.